Nuestra oposición frente a la concentración del 1 de septiembre. En los próximos días, en dirección a la marcha convocada por la MUT para el 1 de septiembre, presenciaremos el desarrollo de un nuevo fraude político, una estafa a dos bandas, que busca repolarizar el país en función de un pacto en furio entre gobierno y oposición de derecha. Tanto la convocatoria como los objetivos que se fijan en la Miesa de la Unidad, así como la respuesta que surge desde el gobierno y el PSU, muestran para quien quiera ver la instalación de los primeros pasos de un acuerdo que aunque las menciona la ligera, dejan por fuera las necesidades urgentes de la población. El velo con el que se pretende apuntar esta realidad que señalamos se construye en las redes sociales, en las declaraciones parciales de los dirigentes de la MUT y en el violento discurso que desde el gobierno apunta a medretar, a temorizar y desmovilizar a un amplio sector social que se encuentra al borde de la desesperación por la gravedad de la crisis que atravesamos. Sin descartar que puedan surgir brotes de violencia que se vuelvan unmanejables para los irresponsables dirigentes montados en esta parodia, el sentido principal que tiene la convocatoria de la MUT es agrupar sus fuerzas para hacerlas valer en la mesa de negociación, que de hecho ya está funcionando y lo hace de espaldas al pueblo. Cinco objetivos y ninguno equilibre la situación del pueblo. Los lineamientos girados a los dirigentes locales de los partidos de la MUT por parte de la Secretaría General de esta organización definen cinco objetivos políticos. Y aunque mencionan la lucha contra el hambre, en realidad todos ellos tienen un claro sesgo electoral. Ese material interno, con la firma de Chubo Torrealba, se ha hecho público en algunos medios como La Patilla y señalan como objetivos políticos los siguientes. Uno. La demanda central en la jornada del primero de septiembre será la exigencia del cronograma electoral 20% del referéndum revocatorio regional desde el 2016. Enmarcada esta exigencia en la lucha contra el hambre y la crisis humanitaria. Dos. Como proceso organizativo, el segundo objetivo de la convocatoria al primero de septiembre es dejar instalados, activados y funcionando los comandos por el referéndum revocatorio en todos los municipios y estados del país. Tres. Como movilización, el tercer objetivo de la jornada del primero de septiembre es mostrar al país y al mundo la condición claramente mayoritaria de la Venezuela que tiene campo. Cuatro. Como cuarto objetivo, la jornada del primero de septiembre debe ser una oportunidad para mostrar la capacidad de conducción y liderazgo de las direcciones patriaristas y de la MUN como conjunto. Como quinto objetivo político, la jornada del primero de septiembre debe dejar claro el electorado democrático, el contenido de la agenda de lucha desde ese día hasta el 20%. En estos puntos y en su descripción queda claro que lo que busca la oposición de derecha es que le entreguen las planillas para juntar las firmas del referéndum, pero no esplazan, no condicionan ese peligro, sabiendo como saben, y de hecho aceptan, que de continuar la situación como hoy, más allá que les entreguen las planillas y les anuncien la fecha para recolectar las firmas, no habrá referéndum en este año. Los que en la MUN proponían el referéndum aceptaron ser demorados por las maniobras de Ramos Ayón, que se oponía a la idea del referéndum revocatorio y planteaba una supuesta reforma constitucional o el reclamo del desplazamiento de Maduro por la vía de la doble nacionalidad o la recurso, o declarar el abandono de cargo. Ayón ganó, de esta manera, era el tiempo que necesitaba para colocarse en la línea de largada de una carrera de la que a principios de año no formaba parte. Y así, el pedido de referéndum se hizo tarde y se hizo mal. Esos dirigentes son también responsables si su demora hace que no se pueda ejercer este año ese derecho consagrado por la Constitución, sobre todo porque no es sincera su supuesta lucha por el referéndum. El derecho al revocatorio es un derecho que nosotros, como marea socialista, defendemos. Pero en este caso está siendo manipulado y deformado por la cúpula de oposición de derecha. Hoy mismo es un hecho público y notorio que la preocupación principal de esos dirigentes son las primarias, que ya están en marcha dentro de la MUD, hacia la selección del candidato para unas supuestas elecciones presidenciales. La estafa que prepara la MUD con la toma de Caracas del 1 de septiembre consiste justamente en 1. Montar una acción de calle que revitalice las escuálidas y fracasadas demostraciones de fuerza que vienen realizando hasta ahora. Necesitan llegar al momento del pacto, si finalmente éste se avanza, en mejores condiciones. 2. Aceptar las maquinarias partidarias para ponerlas a funcionar, ya sea en la recolección de firmas para el referéndum revocatorio cuando el CNE los habilite, pero sobre todo prepararlas para esas primarias que ya están en marcha. 3. Frenar el desgaste político que esos dirigentes están sufriendo con su propia base social, que al igual que un masivo sector del chavismo ha dejado de confiar en las cúpulas. 4. Intentar repolarizar, o mejor dicho, inyectarle oxígeno a una polarización ya desgastada como sus actores, las cúpulas del gobierno del PSU y de la RU. 5. Más allá de una mención superficial, no reclaman, no piden, y por tanto no quieren, la realización de las elecciones regionales a gobernadores, convirtiéndose en cómplices del gobierno de la violación constitucional que significa que esas elecciones no se realizan. Y por último, en el fondo la MUD tiene una propuesta neoliberal, no contiene ninguna ruta de acción ni de lucha efectiva por propuestas de soluciones para resolver los dramáticos problemas de la población. Por todo esto, es que rechazamos la participación en esa marcha y llamamos a la población que cree que ese es el camino a que reflexione y evalúe críticamente la actuación de los dirigentes que la están convocando. El discurso violento del gobierno muestra claramente su carácter autoritario. Ahora bien, la argumentación del gobierno de Maduro contra la marcha se realiza sobre la base de algo incierto cuando afirman que es un plan similar al golpe del 11 de abril del 2002, pero esto no es lo más probable. Más allá de que sectores violentos y radicales de la oposición de derecha busquen provocar situaciones de represión, es un hecho que la MUD que salió derrotada de la salida en el año 2014, pero que viene de capitalizar el descontento del pueblo chavista con el gobierno de Maduro en el resultado electoral del pasado 6 de diciembre, no necesitan hoy de un golpe como el de abril para desalojar a Maduro y al Jesús del gobierno. Además de que de hecho no tienen las fuerzas para articular otro 11 de abril. Por otra parte, la visita y el amable recibimiento de Maduro que le brindó al enviado gringo Chano, muestra que tampoco es por ahora la intención de Estados Unidos arruinar lo que calculan que pueden conseguir al bajo costo de un proceso electoral. Esto neutraliza cualquier declaración de su subordinado en la OEA, el secretario Almagro. Por eso, el discurso agresivo, violento y amenazante que vienen anunciando los principales voceros de la cúpula del gobierno, lo mismo que la confesión de Maduro diciendo que superaría a Erdogan, el déspota turco, en el nivel de represión y totalitarismo con el que contestaría la marcha, tiene otro objetivo, ponerle más límites a los recortados derechos y garantías constitucionales, violar en el caso concreto de la concentración el derecho a la protesta, pero más que eso, atemorizar, ejercitar prácticas represivas y de control social que le permitan continuar con el brutal ajuste al pueblo que vive de su trabajo y con la aplicación de políticas entreguistas como el Arco Minero. Frente a la imposibilidad de recuperar el apoyo y la confianza popular por las políticas que están dispuestos a llevar hasta el final, la cúpula del PSU ha decidido recorrer un camino autoritario y represivo para enfrentar al pueblo como ya lo está haciendo cuando éste se manifiesta y expresa su descontento y mal humor. Nuestro rechazo a la marcha del 1 de septiembre se complementa con la denuncia de esta práctica totalitaria. La búsqueda de ambas cúpulas de un nuevo pacto de punto fijo se dará en el marco de disputas como las que veremos crecer en los días anteriores a la marcha y que continuará en los días posteriores. Pero esta disputa es sólo la máscara que oculta un fraude gigantesco. No tienen reales intenciones de enfrentar el paquete, ni la entrega del Arco Minero, ni el enfalco ni la deuda externa. Porque los sectores económicos representados por los dirigentes de la MUT también son parte interesada en todos estos negocios. El diálogo que hace falta y el que no busca en las cúpulas es un multidiálogo que contempla al conjunto de actores políticos y sociales que existen en el país y que en primer lugar aborde las soluciones urgentes a la crisis de alimentos y medicinas que hoy enfrenta el país. necesidades que no esperan de una resolución de la crisis institucional y que no se resuelven mágicamente por la realización del revocatorio. Lo que el PSU y la MUT quieren ocultar es que tienen como centro de su política y su acción descargar la crisis sobre el pueblo y entregar la nación al gran capital. Pero cada mundo cumple su papel en el show de la disputa del control del Estado y del poder. Por eso nuestro llamado es a reagrupar las fuerzas para luchar por la defensa de los derechos y de las necesidades populares. Sentar la base de un nuevo proyecto nacional y trabajar por la construcción de una nueva referencia política para conducir la lucha contra la crisis es la tarea central de este momento.